Pues hay una que se repite mucho y que además tiene una explicación muy al hilo de lo que acabas de contar. La pregunta es por qué con una novela que está construida con tanta información y con tantas referencias reales, no sólo a los cuadros sino también a los escenarios como el Museo del Prado o el Monasterio del Escorial o tantas otras cosas, por qué no he escrito un ensayo en vez de una novela. Y la respuesta yo creo que tiene que ver con la función primordial de la literatura. Fíjate, la especie humana mucho antes de que se inventara la imprenta comenzó a inventar historias o a crear historias para meter dentro de esas historias moralejas, noticias o datos importantes que se transmitieran de boca a oído y que nunca se olvidaran. Si hubieran hecho un listado de información o de instrucciones, no te acerques al barranco porque te caerás, probablemente la siguiente generación lo hubiera olvidado porque nuestro cerebro, lo sabemos todos, no está muy bien preparado para retener información pura y dura. Pero amigo, esto cambia con las historias. El robo en cero. Exacto. Una historia se recuerda siempre, siempre. Somos capaces, si interrogamos a personas de distintas edades, de recordar la trama argumental, no sé, de una teleserie de Dallas, por ejemplo, ¿no? O de la abeja maya o de cualquier cosa así. Y sin embargo, somos incapaces de recordar cuál era el titular de portada que llevaba en los diarios ayer. Porque los datos los desechamos. Así que yo lo que he querido es no hacer un ensayo, no hacer un libro que fuera pasajero en la mente del lector, sino construir una historia que se recuerde siempre y que cada vez que uno entre en un museo, no importa si no es el Museo del Prado, puede ser cualquier otro museo de pintura, sepa qué claves debe tener en cuenta a la hora de empezar a leer, no a ver una pintura. La novela empieza con un Javier Sierra que es estudiante de periodismo, en un colegio mayor, que acaba de llegar a Madrid, que se encuentra con la gran ciudad, en fin, que es sobrecogedora para un chico de provincias. Se refugia en el Museo del Prado porque es prácticamente el único lugar que le resulta familiar por las estampas que ha visto toda su vida en los libros de texto del colegio. Eso es así. Y también es así que en una de esas visitas yo me encuentro con un señor mayor en el Museo del Prado, delante de la perla de Rafael y se me ofrece a explicarme, porque me ve muy interesado, se me ofrece a explicarme ese cuadro y me lleva esa mañana a varios cuadros más. Eso es real. Y eso queda consignado en un diario que yo llevaba siempre, que sigo llevando y siempre voy con cuadernos encima donde anoto cosas. Y eso queda consignado en un cuaderno. Se olvida ese encuentro, porque yo no vuelvo a ver a ese señor, se olvida ese encuentro durante más de 20 años y cuando me planteo escribir un libro sobre el Museo del Prado y sus pinturas y el sentido de algunas de sus pinturas, me encuentro con esas notas de hace dos décadas donde describo a este personaje y digo ya está, lo convierto en personaje literario, ya lo tengo, ya sé quién va a soportar el peso de esta historia. Y ese personaje que nunca supe ni siquiera cómo se llamaba es el maestro del Prado de mi novela. En realidad para mí ha sido como un juego armarlo. Llevaba muchos años recogiendo notas, anotando curiosidades. No sé, por ejemplo, el día que yo descubro en un viejo periódico del siglo XIX, porque a mí me gusta mucho la hemeroteca, en un viejo periódico del XIX descubro que en el monasterio del Escorial, dentro de la tumba de Carlos V, está Carlos V incorrupto, a mí me da un vuelco el corazón, nadie nos había explicado eso, y yo esa nota la pongo en uno de mis cuadernos y la dejo ahí. Son ese tipo de cosas que vas descubriendo a lo largo de muchos años y que en un momento determinado te concedes el privilegio de armarlas en un libro. Por lo tanto no te puedo decir he tardado dos años de investigación, son muchos más. Pero también, y esto es una confesión, yo pensé que este libro iba a pasar un poco desapercibido, porque era tan mío, tan de mis cosas, de esas pequeñas piezas de la historia que a mí me interesan, pero yo no sabía si le iban a interesar mucho al lector, donde admitía cosas de mi propia vida que no sabía si le iban a interesar a alguien, donde contaba como, eso, teniendo 19 años me voy a conocer a Lucía Bosé, que está en ese momento montando el Museo de los Ángeles y tenemos una discusión teológica sobre Santo Tomás de Aquino. Yo no sabía si eso le iba a interesar a alguien. Y sin embargo, cuando se le da esa forma de historia y se hace fácil y de repente me puedo permitir, que es un privilegio evidentemente, me puedo permitir el lujo de decirle a mi editor, oye, entre esta página y esta debe estar la reproducción a color desplegable del jardín de las delicias.